Anunciarles que hemos concretado la hora góndola para las fiestas. Vemos que ha sido un año difícil en cuanto a lo económico y queríamos acompañar a la gente para estas fiestas. Las mismas condiciones que venía siendo la hora góndola, el 30% de reintegro hasta un tope de 2.000 pesos. Y sí es importante señalar que la variante que tiene es que se va a hacer los días jueves y no los días miércoles. Con lo cual quedarían las fechas de la hora góndola de diciembre para el día jueves 19 de diciembre y jueves 26 de diciembre. Los supermercados participantes son los mismos supermercados que ya habían estado en las versiones anteriores, Comodín, Carrefour, Bea y Día. Así que estamos muy contentos porque tuvimos hasta hace poquito terminando las negociaciones y creemos que es un gran plan que está muy valorado por los consumidores. Hay 270.000 tarjetas de débito del Banco Macro, con lo cual entendemos que tiene un alto impacto en los consumidores. Y de las experiencias anteriores, tanto de la hora góndola 1 como de la hora góndola 2, hemos visto que el impacto en la gente y la respuesta de la gente fue muy positiva. Ahora Farmacia queda este último miércoles 18, que es el último miércoles que estaba firmado, y a partir de eso vamos a también tratar de generar el programa y volver a pensarlo para poder hacerlo más abarcativo, para que pueda llegar a más sectores. Con lo cual lo que nosotros queremos, tanto con ahora góndola como con ahora Farmacia, es profundizar el beneficio para que sea cada vez más extensivo a más eugenics. Gracias. Gracias. Gracias.